Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. Hoy vamos a aprender conceptos básicos y pinceles que se deben utilizar para la pintura en tela. Aquí está la lista de los materiales. En un videito pasado habíamos visto cómo pasar los diseños a la tela para poder tener un diseño que podamos obviamente pintar. Para pintar en tela, aunque hay mucha gente que lo hace con pinceles de cerda suave como los que utilizamos para la madera, lo aconsejable siempre va a ser utilizar unos pinceles de cerda un poco más duras. ¿Por qué? Porque estos pinceles de cerda duras al estar aplicando la pintura en tela, la pintura puede entrar más fácilmente a las fibras de la tela y obviamente tener un mejor agarre. Además de eso, pues también para difuminar va a ser mucho más fácil que hacerlo con un pincel de cerda suave porque al hacerle tanta presión para difuminar, pues vamos a empezar a dañar las cerdas de los pinceles. Entonces, aconsejable utilizar los pinceles de cerda, una cerda sintética pero más dura. Existen, bueno, estos pinceles de cóndor que son especiales para pintura en tela o pinceles de cerda blanca que generalmente es una cerda más dura que la que conocemos amarillita o de mecha quemada que es mucho más suave. También estoy utilizando esta marca nueva que estamos conociendo de pintura en tela se llama Nichols, es una pintura de muy buena calidad, obviamente necesita ser termosellada al igual que todas las pinturas en tela, pero pues da unos colores muy bonitos, inclusive unos neones y en un próximo video les voy a enseñar a pintar no solamente tela, sino también vamos a empezar a decorar unos tenis o otro tipo de productos para que ustedes puedan pintar, así que pongámonos manos a la obra. Bueno, yo no soy tan experta en pintura en tela y seguramente puede que haya algunas cosas en las que aquí me equivoque porque no es mi especialidad, sin embargo pues de lo poco que he ido aprendiendo de pintura en tela pues hoy les estoy compartiendo un poquito algunas cositas que pudiéramos hacer en pintura en tela. Los pinceles de cerda dura me permiten delinear o llegar a espacios sin necesidad de que los pelitos del pincel se me salgan del espacio específicamente donde lo necesito, esa es otra ventaja o otro beneficio que tienen los pinceles de cerda dura al pintar en tela, porque si lo hiciera con un pincel de cerda suave lo más posible es que las cerdas del pincel se levanten y me manchen el resto de la tela mientras que en este caso los pinceles no permiten que se me levante la pintura o que se me chispee. Entonces ese es uno de los beneficios también que tiene pintar en tela con unos pinceles de cerda más duros. Bueno, yo he estado pintando aquí una cenefa que había hecho en un videíto pasado seguramente por ahí lo vieron de que estuve pasando los diseños de la cenefa a un pedacito de lino para diseñar como unas carpetas de navidad para regalar o para vender, como unos mini centros de mesa que a veces es una de esas cosas que a veces la gente pide harto y no, casi nunca tengo, pero estaba como tratando de diseñar esos centros de mesa. Bueno, y entonces voy a hacer toda la cenefa en color dorado y luego lo que voy a hacer es diseñar en el centro de la tela con bordado líquido y con telas, algo navideño para poder venderlo en la temporada. Entonces ahí está como una opción para que ustedes empiecen a hacer diseñitos de navidad y cositas de navidad. Bueno, lo que tienen que saber es que la pintura en tela, pues hay que llenarse de bastante paciencia para hacerla. A veces, por lo menos por ejemplo en este caso, específicamente que yo estoy haciendo, vamos a tener que aplicarle dos capitas de pintura porque la tela pues obviamente tiene un fondo demasiado oscuro y el dorado pues no alcanza a cubrir del todo o no alcanza... Pues bueno, en realidad sí cubre y está cubriendo, pero yo quisiera que quedara como más dorado y que no se viera de pronto todavía un poco el fondo, sino que se vea completamente dorada la cenefa. No quiero decir que no cubra, sino que yo quiero que se vea mucho más dorado, o sea, como mucho más amarillo la parte de la cenefa para que resalte mucho con el diseño de navidad. También tiene que ver un poquito con el gusto de yo que tanta intensidad quiero que tenga mi pintura en tela. Si quiero que tenga menos intensidad o si quiero que tenga más intensidad. Bueno, pues ya era como un concepto básico de cómo pintar en tela, como para que ustedes supieran qué pinceles en realidad usar de forma adecuada cuando están haciendo pintura en tela. Era algo muy simple en realidad, pero pues con la idea de que ustedes puedan empezar a practicar aunque no sea por ahorita difuminados y dibujos y otras cosas, pero pues que de una u otra manera empiecen a practicar hacer cositas con pintura en tela y con esta pintura en tela de Nikos, que es buenísima y que además de eso pues viene uno de los plus que tiene esta pintura y que me pareció chévere es que viene por ejemplo en colores neones para las que les gusta pintar cosas en neones o que les gusta tener colores raros o llamativos, pues tiene una carta de colores súper llamativa, súper chévere para hacer cositas raras, para pintar de pronto mandalas o para pintar otras cosas y que de pronto tengamos ideas ahí con colores fluorescentes o neones, entonces la carta de colores es muy amplia y ustedes pues pueden utilizarla en varias cosas. Bueno, después de haberle aplicado mis dos capas de pintura dorada, miren cómo queda de bonito, ya tengo toda mi cenefa hecha y pues la idea después de esto es hacer un diseño de bordado líquido que les voy a enseñar en otro videito para que empiecen a diseñar y luego rebordearla y cortarla. Con estos diseños de cenefas ustedes pueden hacer diferentes cosas como individuales, caminos de mesa, centros de mesa, carpetas, pueden utilizarlo para hacer diferentes cosas y además de eso pues pueden pintarlo así unicolor como yo lo hice hoy, pues lo hice unicolor porque todo el color quiero que quede aquí en el centro en el diseño, pero también pueden pintarlo en degrade y hacerlo en otros tonos o colores de tela para que les quede bien lindo. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy, si te gustó este video regálanos un like, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Taller de Arte Country, en Twitter como arroba Taller de Country, en Instagram como arroba Taller de Arte Country y en Pinterest como Taller de Arte Country para que puedas tener muchas más ideas de cosas que puedes hacer para que puedas seguir aprendiendo de todas nuestras clases. Gracias por habernos acompañado en nuestra clase de hoy y recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias!